Los individuos muertos fueron identificados como Rodney Manuel Núñez, conocido como Kiko, y Ángelo Uriel Jorge Santana, mientras que el herido solamente fue identificado como Félix, de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional. Además de atracar al artista urbano Kresi Dizay, los muchachos también eran buscados, según la Policía Nacional, por atracar un negocio de comida rápida conocido como La China. Este ubicado en la avenida 27 de Febrero, además por herir a cuatro personas con armas de fuego próximo al hospital Dr. Arturo Grullón, quienes despojaron de dos motocicletas, cadenas, guillos de oro y otras pertenencias. Mientras que el padre de uno de los fallecidos, Pedro María Rodríguez, admitió que su hijo estaba en malos pasos, pero criticó la manera como los agentes le quitaron la vida a su hijo. Sí, él estaba entregado, y ellos como quieran lo mataron, porque yo creo que debe de respetarse, que cuando un delincuente o un ladrón, lo que sea, se entrega con la mano arriba, ellos no pueden abusar, ellos abusaron. Lo mató, imagínense, lo mató, se metieron a la casa, lo agarraron en el baño, supuestamente le habían pagado a ellos para que lo mataran. El padre manifestó de que los agentes actuantes le robaron todas las pertenencias que tenía su hijo, incluyendo prendas valoradas en 300 mil pesos. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez. El padre manifestó de que los agentes le robaron todas las pertenencias que tenía su hijo,